Antes de comenzar con este video quiero mandarle un saludote a Aro de Nieve que dejó un comentario en un video anterior Un saludote hermano y muchas gracias Pero bueno, el día de hoy les tengo la review completa de la textura de SBYUX Está completamente actualizada la nueva versión Ahorita yo estoy en la 1.17 y no he encontrado ningún fallo o error en esta textura Igual si ustedes encuentran alguno me lo pueden dejar en los comentarios Y los links de descarga como siempre los van a tener en la descripción Van a tener tanto el link oficial del creador como un link directo de Mediafire por cualquier problema Espero les guste mucho este video, si es así me pueden apoyar con un like o suscribiéndose si no lo han hecho Y sin nada más que decir pues vamos a empezar con esta pequeñísima review Y los dejo con una pequeña intro Pues bueno ya estamos en el mapa donde hacemos todas las reviews de texturas que te caigo el canal Así que bueno nos vamos a enfocar más que nada en los bloques que añadieron en la nueva versión Como pueden ver pues aquí empezando tenemos lo que sería la alfombra de musgo Es este bloquecito que está por aquí De hecho no sé si tiene un crafteo aún, no lo he revisado Pero pues aquí tienen lo que sería la textura actualizada También por este lado pues yo creo que vamos a empezar por los minerales que tenemos por aquí arribita Esta actualización los cambiaron bastante de hecho pues Y en esta actualización pues también cambiaron la textura Ahí lo tienen, yo creo que se confunde un poquito con la roca Pero pues si lo diferencian bien Los ores crudos también ya los enmarqué De hecho en el video anterior de la review de la multipixel no los tenían marcados Pero ya los coloqué por aquí Ahí tienen lo que sería el diamante y todos los demás minerales Como lo es el cobra a la derecha y el oro aquí enfrente También por último el lápiz lazuli Ahí tienen las diferentes texturas Así que vamos a pasar ahora a lo que sería esta tierra con raíces Que es un nuevo bloque también Ahí está, no cambia mucho Y el bloque de musgo que tenemos por aquí Igual por acá tienen los shulkers De hecho eso no nos vamos a enfocar tanto Porque pues eso ya muchos lo conocen De hecho esta textura ya la había traído anteriormente Para la versión 1.16 si no me equivoco Pero bueno, tenemos la hoja de goteo grande Esta planta que al momento de que te subes Pues se termina como que doblando y te caes Ahí lo tienen, también la azalea en flor Estas flores que crecen más que nada en el agua Pues ahí tienen la textura También la hoja de goteo, esa es la pequeña si no me equivoco Y por acá a la izquierda Estas plantas que se generan en las cuevas Que serían los líquen luminoso Ahí tienen un poquito de la textura Y ya para terminar acá a la derecha Tenemos las raíces colgantes Continuando con la review Tenemos por este lado lo que serían los objetos de Netherite Tanto la armadura De hecho yo ahorita tengo colocada la de diamante Vean incluso como se ve con el casco Se parezca un Power Ranger No sé, se ve chido La verdad Y ya para finalizar casi esta textura Tenemos por aquí todo lo relacionado a la nueva versión Empezando con el bloque de amatista Que sería este junto con su sonidito Y también el generador Que sería donde se generaría la amatista como tal Ahí lo tienen Para que vayan viendo un poquito la textura También pues unas cuantas cosas que ya vimos También las estalactitas ahí con su goteo Tanto de lava a la derecha como de agua a la izquierda Vean que no está bugueada ni nada Está funcionando perfectamente Y por este lado tenemos el bloque de espeleotema También pues tenemos los tres bloques Tanto de cobre, oro y hierro crudo Ahí los tienen No sé cómo se craftean Pero pues ahí tienen la textura Y por este lado tenemos tanto el cuadro El marco, perdón Y la tinta luminosa Esto pues viene del calamar luminoso Lo mates y pues te dropea esto De hecho chequen la textura Se ve bastante cool Me gustó mucho Y también tenemos lo que sería el ajolote Estos animalitos Aquí me salió uno de color amarillo Para que lo vean De hecho creo que no cambia mucho la textura Y también ya para terminar Tenemos el catalejo Este objeto que nos sirve Para ver a lo lejos Vean que cambia un poquito la textura Se ve como que moradito Al observar Pero pues ahí lo tienen para que lo chequen También acá al fondo Les puse los bloques Que se consiguen a partir De este bloque de pizarra Se encuentran las cuevas Y con el cortapiedra Puedes conseguir los diferentes bloques De decoración Puse casi todos aquí De hecho puse unos cuantos de más Creo que son del nether Estos que tienen forma de cerdito Pero por acá tienen el cincelado Ahí tienen el diseño en esta textura También pues escaleras Muros Y los demás bloques que pueden conseguir Los hasta bien De hecho mi favorito es este de mosaico Para que lo chequen Se la descarguen Y pues puedan decorar Un poquito mejor sus casas Pero bueno yo creo que ya con esto Vamos terminando este video La verdad es muy cortito Porque solo quiero enseñarles Los principales cambios de la 1.17 Así que bueno Espero se la descarguen Les haya gustado el video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en otro video Se me cuida bastante Y chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!